Hola, hola chicos Y bienvenidos de nuevo a otro video En este video estaré comiéndome una rica Rica, 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 rica Donut, 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 donut Fui, compré una cajita de donuts Y se me antojó comerme una con ustedes Tal vez puedan oír el avión que está pasando ahorita Ok, ya pasó Y también me estaré tomando un rico cafecito Cafecito, cafecito Pueden ver lo caliente que está Ahorita son como las 9 de la mañana O sea, por eso no chicle A quien se le antoja masticar chicle temprano A mí no Tal vez al ratito haga otro video Comiendo, más bien, masticando chicle También como pueden ver A ver, tengo una lucecita aquí Ojalá y se vea bien el video Un poquito mejor de lo acostumbrado De lo regular Ok Ya hablé mucho Si no se han suscrito al canal Los invito a que se suscriban Le den like Y Para que el canal siga creciendo Ya casi somos 8000 suscriptores Vamos, bolos 100.000 Tengo fe que sí Sí pasará Ok Aquí está la dona Es de glaze No sé cómo se diga al español Es la simple Glaceada No sé si se diga así Está grande Está súper rica Tiene su carita No sé si me la cabe toda Ya que Me comí un pan antes Pero se me ocurrió hacer el video Después Y No sé si me la vaya a acabar toda Tenía una de chocolate Y esta Porque ya se acabaron las demás Pero la de chocolate Como que me empalaga Esa necesito comerme un pedacito Cada día Miren 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 Déjenme saber Cuáles son sus Donuts Favoritas Que sabor Les encanta Y de donuts O si les gusta O si les gusta con Como mermelada Dentro También hay unas de esas A mí me encanta Las que tienen Como polvito De azúcar Blanco Algo del polvito De azúcar Me encanta No sé Pero esta vez que fui Cada vez que voy No hay como que se terminan Y estoy tomando Su café Decafinado Ya que le quiero Cortar a la cafeína También me Hice mis uñas Como un color Oscurito Esta vez Ya que es El otoño Como un vino Como pueden ver Aquí tengo mi eucalipto Que me encanta El olor de eucalipto Tengo en mi cuarto Este es mi cuarto Donde estoy grabando Se está cayendo Se está cayendo El azúcar Y Un salgo Y El azúcar Muy El azúcar Es El azúcar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A mucha gente le molesta que se chupe uno los dedos, pero si te lavas las manos yo no veo ningún problema Y además son mis dedos, no los tuyos Tampoco exageradamente, porque también, como que no Estoy acomodando mucho el pelo, es que me da cosa que se haga así como para el lado ¡Vean! ¡Oops! ¡A ver! ¡Vean! ¡Vean! Ya se me terminó el café Se cayó un pelo Ok, ya casi me la he terminado Creo que sí me la voy a terminar Están dejando azúcar en los labios Ok Un pedacito que me queda Muy bien Y despedida Quer cities Ya me está dando un poco de calor Voy a prender mi aire ¿Por qué? No sé Tal vez porque cierro mis ventanas Para que no entre los ruidos de afuera Para que el video os haga más Como sin ruidos extras Tal vez por eso me está dando calor Me queda un poquito café Espero Y la luz de cita Haga salido bien el video Porque a veces se hace ver uno más Peor de lo que está Aquí está Y ya está Y ya está Y ya está Y me la termine Espero te haya encantado el video No se te olvide suscribir Dale like para más videos Sígueme en mi Instagram Te los dejo abajito Y los quiero mucho Y cuídense